Este vídeo está realizado con el fin de que comiencen a utilizar el modo manual de sus cámaras. Realizaremos una serie de cuatro tutoriales para aprender a hacer fotografías bien expuestas. Pero, ¿qué es la exposición? La exposición es controlar la cantidad necesaria de luz que llegará a nuestro sensor o negativo para poder realizar la fotografía. Si nos pasamos de luz requerida, la fotografía quedará sobreexpuesta. Y si nos falta luz, estaremos subexponiendo. La imagen correctamente expuesta sería la siguiente. Teniendo claro qué es la exposición, vamos a ver los valores a tener en cuenta a la hora de exponer manualmente. Son básicamente tres. El ISO, la velocidad de obturación y la apertura de diapragma. Son los parámetros para poder realizar con tu cámara fotografías técnicamente correctas. La mayoría de las cámaras tiene un fotómetro integrado. Esto nos brinda la ayuda necesaria para poder calcular nosotros mismos la correcta exposición de nuestra fotografía. ¿Cómo funciona el fotómetro? Cuando la aguja está en el centro, significa que la fotografía está correctamente expuesta. Si está a la derecha, significa que tiene más luz de la necesaria, por lo cual la fotografía quedará sobreexpuesta. Y si está a la izquierda, la fotografía estará subexpuesta. Pero claro, la cámara no sabe qué estás fotografiando. Así que su principio se basa en la exposición de un color a determinado porcentaje para poder calcular su exposición. Este color es un gris al 18%. La idea es ir con una muestra de este gris al 18% y apuntar con nuestra cámara. Así podemos medir correctamente nuestra exposición para la fotografía. Pero no todo el tiempo vamos a estar cargando con eso. La mejor idea es hacerlo mentalmente.